Bien, y las imágenes que vamos a observar tienen que ver con un accidente que se produjo a la salida del puerto Triunfo en Villeta. Son camiones de gran porte que, bueno, protagonizaron este accidente. Y para conocer más detalles, estamos en contacto con el comisario Muñoz de Villeta, comisaría 14. Comisario, ¿cuándo ocurrió? Y sobre todo queremos saber si hay alguna persona herida en este accidente que se produjo en Villeta. Buenos días para usted y su amable audiencia. Yo soy el comisario principal de Migdonio Muñoz, titular de la comisaría 14. Bueno, el día de la fecha, siendo las 03.30, ahora aproximadamente, se produjo un triple choque de vehículos sobre la ruta kilómetro 3, camino al Verdi. Prácticamente a la entrada del puerto seguro ocurrió este tipo de hechos. A consecuencia de que este es un camión, uno de los involucrados ya del día de ayer estaba estacionado porque tuvo un perfecto, de perfecto mecánico. Hablando más o menos media calzada, digamos, de la ruta, ¿verdad? Y bueno, este, uno de ellos vino a incrustarse en la parte trasera y el otro estaba viniendo en el sentido contrario. Y bueno, el choque se produjo de forma, digamos, frontal, de dos vehículos de gran porte, uno que estaba llevando grano y el otro, por supuesto, vacío, ¿verdad? Pero, digamos, por el fuerte choque del accidente del choque, el chofer de este camión, Scania, con placa CAP357, guiado por este señor Marcos Casco Benítez, sufrió la peor parte, digamos, de las lesiones, siendo auxiliado inmediatamente por personal de ambulancias CEMES, hasta el hospital de trauma de asunción, donde hasta el momento está internado en estado grave. Ah, correcto, está en estado grave. ¿Y qué se sabe de la persona que dejó el camión estacionado en media calzada? Desde ayer, el otro vehículo de gran porte, también cargado con abono orgánico, se descompuso ahí en ese lugar. Y era difícil de mover porque el motor lo tiene, tuvo problemas. Y estos vehículos grandes, generalmente, tiene que funcionar el motor para que pueda desligarse, porque está todo bloqueado. Y ese fue el motivo por el cual que nos pudo solucionar ese inconveniente del día de ayer, ¿verdad? Pero, a ver... El tema fue que este chofer no señalizó su carreta. Claro, no sé, una baliza 50 o 100 metros antes, en ambos sentidos, para... Así mismo. No puso esto. Y entonces, a raíz de esto, uno este, especialmente el que le chocó en la parte, digamos, en la parte trasera de este vehículo de gran porte también, fue este señor, Marco Casco, que no vio el, digamos, el vehículo que estaba estacionado en ese sitio. Y, bueno, a consecuencia, ese impacto, digamos, salió en el carril contrario y ahí fue el choque frontal con el otro que se estaba yendo hacia Alvarez. Claro. No, no, no. Esto podría haber sido un accidente fatal, comisario. Y me extraña muchísimo que, siendo choferes profesionales, no den aviso a las autoridades para que puedan dar cobertura o no tengan las balizas, en este caso, para poder señalizar. Es gravísimo lo que ocurrió. Y el perjuicio económico, más allá de esta persona que está en grave estado, internada en el Hospital del Trauma, es gigantesco también el perjuicio económico. No, el perjuicio económico es enorme en el sentido de que uno de los vehículos se quedó prácticamente inservible que vino a incrustarse primeramente por la carrocería de este vehículo y posterior le chocó en la parte, en forma frontal, el otro vehículo que circulaba en el sentido contrario y fue aplastado prácticamente la parte de la cabina del vehículo. ¿Ustedes ya tienen identificado al conductor de este primer camión que dejó estacionado en media calzada? Sí, sí, sí. Se tiene totalmente identificado justamente la falencia que tuvo él, que no señalizó su rodado, ¿verdad? Ese es el detonante fundamental en este caso. Correcto, correcto, comisario. Bueno, vamos a hacer el seguimiento para saber un poco cómo se encuentra el señor Cáceres, que está internado en el Hospital del Trauma. Muchísimas gracias por su tiempo, comisario Miño. Cuando usted siempre lo hable en bloca. Hasta luego.